¿Cómo va a ser o cómo es el nuevo avión de la Presidencia de la República? Aquí le tenemos la información. Así fue como lució el nuevo avión presidencial durante unas pruebas realizadas en el aeropuerto de Dallas, en Texas. Este video se dio a conocer el pasado 22 de diciembre en las redes sociales. Se trata de un Boeing 787-8 Dreamliner y que llevará el nombre de José María Morelos y Pavón. Según datos dados a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, su costo es de 125 millones de dólares y podrá realizar vuelos transatlánticos de hasta 14.500 kilómetros. Para que se dé una mejor idea, es una distancia aproximada entre la Ciudad de México y Tokio, la capital japonesa, sin necesidad de hacer paradas para cargar combustible. La aeronave José María Morelos y Pavón fue terminada en equipamiento, precisamente en Dallas, donde se le instaló tecnología en seguridad de última generación, así como mayores espacios entre los asientos, cocina y baños. Este avión fue comprado desde la administración de Felipe Calderón a la empresa estadounidense Boeing y se liquidará su costo por pagos. El Dreamliner 787 es a la fecha el avión más ahorrador de combustible. Tiene capacidad para además aumentar considerablemente el número de pasajeros respecto a 280 pasajeros por viaje. Además, dentro de este paquete de compra se incluyó la capacitación de pilotos de la Defensa Nacional que mantendrán el control del nuevo TP-01, de mecánicos e ingenieros, así como el abastecimiento de refacciones por parte de Aeroméxico, que vuela desde hace casi un año, Dreamliners comerciales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.